¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eres un f***ing white male! ¡Eres un f***ing white male! Hola a todos, soy un tío blanco hetero y aquí estamos otro miércoles con otro tremendo noticiero. Bueno, noticiero, estos últimos días esto más parece una crónica por fascículos de la desaparición de Pudimos, que si os digo, la verdad es que yo me lo estoy gozando fuerte. Ver a toda esta gente desesperada, con el miedo en sus ojos, no está apagado. ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Me quedo sin comer? Y bueno, vamos a empezar hablando de la composición de las listas de sumar, que por lo visto no terminan de gustar a todos. Y cuando decimos todos, hablamos del grupillo de Galapagar. Y es que aparte de Yone Velarra yendo quinta por Madrid y Lilith Vestringe cuarta por Barcelona, que yo diría que ni siquiera tendrían los puestos garantizados, el resto serían figuras menores de Pudimos, como Javier Sánchez, que es el coordinador de Murcia y secretario tercero de la Mesa del Congreso, el cual va a ir primero por Murcia, o Hidoya Villanueva, que es diputada del Parlamento Europeo y que irá primera por Navarra. No sé, un poco triste todo, ¿no? Un poco desangelado. Y mientras en Canal Red se lamen las heridas y hacen una batería de programa sobre la indispensable figura de Irene Montero, que es la mejor ministra de la historia de España, la que más ha luchado por los derechos de las mujeres, la más amada fuera de nuestras fronteras, que la verdad os digo, da un poquito de vergüencita ajena, ¿eh? Esta gente está literalmente a un telediario de explicarnos que Irene Montero inventó la penicilina. Oye, periodismo de calidad. Fíjate el descaro de la historia que llegaron hasta el punto de entrevistar a una fangirl random de Irene Montero para hacerle preguntas muy poco partidistas y de absoluto interés general como la siguiente. ¿Qué aspectos de tu vida cotidiana como mujer, no sé, tus relaciones sexoafectivas, tu día a día en lo laboral, ¿qué de estos aspectos se han visto mejorados gracias a las políticas que se han llevado a cabo desde el Ministerio de Igualdad? Cuéntanos, Paola, la figura de Irene Montero y su labor en el Ministerio de Igualdad, ¿hasta qué punto ha mejorado tu vida? ¿Acaso no te hace sentir más empoderada o ha disminuido la frecuencia de micromachismos que tienes que sufrir por segundo? Estoy seguro de que sí. A lo que Paola Aragón, como buena groupie, de los pies a la cabeza, responde lo siguiente. Pues mira, como mujer y también como feminista, yo creo que lo principal ha sido ver que esos discursos que emitíamos desde las calles de poner el consentimiento en el centro, de que solamente sí fuese sí, eso antes éramos cuatro locas que lo decíamos en nuestros grupos de amigos, lo decíamos en una fiesta y lo que recibíamos era, bueno, pues miradas de asco, miradas de condescendencia o un tía te estás poniendo muy pesada, ¿no? Ese referendo discursivo por parte de las instituciones ha sido clave para que ahora en nuestro día a día sintamos que lo que decimos está validado también por las personas de nuestro alrededor. O sea, que el gran logro del Ministerio de Igualdad y de Irene Montero es que un ejército de pijas blancas de clase media alta que creen que el mundo tiene que girar alrededor de su ombligo y que proyectan sus frustraciones e inseguridades en toda clase de opresiones patriarcales, vean validado su discurso porque otra pija blanca de clase media alta incapaz de gestionar sus frustraciones repite las chorradas victimistas que reciclan de libros de autoayuda feministas. Es así, ¿no? Buah, gran avance para los derechos de las mujeres. Y luego algunos os preguntáis por qué la figura política de Irene Montero está quemada o genera antipatías. Cuando el nicho demográfico hacia el que dirige sus políticas es el de niñas bien que han vivido entre algodones toda su vida que piensan que el mundo debe ser una prolongación de su sala de estar. Que no, que es que ha habido una conspiración de los poderes fácticos que la han atacado mucho, que es que los jueces son muy machistas y muy fachas. Nah, yo diría que es más bien que vivís en una burbuja ideológica que os hace incapaces de comprender que la vida va más allá de las frustraciones adolescentes de chicas que entradas en sus 30 años parece que aún estén en la edad del pavo. Y sobre todo el rechazo que genera que las nenitas más privilegiadas de la historia de la humanidad intenten venderse como víctimas empiternas de una suerte de cultura machista y patriarcal. La broma se cuenta sola, amigos. Mientras tanto, hay que ver cómo se lo están gozando figuras dentro de la otra izquierda como pueda ser el bueno de Antonio Maestre, que escribía, con un tono yo creo un poco sádico, un artículo titulado Irene Montero ha perdido, no la han vetado. Y en el que nos recordaba cómo Irene Montero habría perdido ese juego de tronos y purgas internas que hay dentro de la izquierda del que ella misma habría formado parte en el pasado. Ponía como ejemplos a Enrique Santiago o Amanda Meyer y decía Enrique Santiago fue quien dejó a Irene Montero y Pablo Iglesias su propia casa para que pudieran descansar en verano huyendo de la infame cacería que la extrema derecha había desatado contra ellos. Lo supimos porque esa persecución ultra llegó hasta el mismo Asturias, escribiendo en la calzada de acceso a la vivienda de Santiago donde se hospedaban insultos contra la familia Iglesias Montero. Ese gesto de camaradería no fue tenido en cuenta por Irene Montero y el líder del espacio, Inpectore, cuando tras la disputa política emanada de la configuración del acuerdo en Andalucía, se cesó al propio Enrique Santiago como secretario de Estado y a Amanda Meyer como jefe del gabinete del Ministerio de Igualdad. Dos personas del círculo más personal de Irene Montero y Pablo Iglesias que les había ayudado en el ámbito personal y profesional eran decapitados de manera implacable sin considerar si esa decisión era injusta o si era una traición a la confianza y el comportamiento pasado de ambas figuras del PCE. Irene Montero no dudó y mandó a Amanda Meyer a casa. Podemos no dudó y cesó a Enrique Santiago. El silencio de Amanda Meyer después de observar el victimismo del fandom de Irene Montero por haber perdido es un ejemplo de la mejor cultura militante de los cuadros comunistas. A ver, yo no estoy seguro si esto tiene que ver con la cultura militante de los cuadros comunistas pero sí que es cierto que cuando otras personas son vetadas o cuando otras personas son purgadas y esto es algo que ha pasado mucho dentro del partido morado los agraviados por lo general suelen tener un poquito así de chiquitito un poquito de dignidad y no se van dando este espectáculo esta tremenda pataleta en la que se llora día sí, día también. ¡Ay, que me ha vetado! ¡Ay, que Yolanda Díaz no se ha vetado! ¡Ay, que está vetando a Irene Montero! ¡Yolanda, es muy mala! También hay que decir que en el libro de Luca Constantini nos pone otros ejemplos en los que Irene Montero habría participado a la hora de eliminar a personajes incómodos que estaban dentro del partido como pudo ser Ramón Espinar. Una operación en la que en los chats del grupo Irene escribía cosas como alguien tiene que pagar la fiesta yo de esta igual salgo con menos amigos lo tengo claro estoy haciendo política y me voy a llevar por delante lo que haga falta con tal de proteger a la gente que me trajo aquí. Palabras que ahora mismo la coalición de izquierdas que se ha logrado cargar a Irene Montero le podría repetir amiga mía no es personal es política. Por su parte la buena de Yolanda ha montado su partido de aquella manera y se lanza victoriosa a presentarse a las generales salvo por ese dolor de muelas de color morado que tiene que soportar días y días también. Desde sumar sostienen que no ha habido vetos que le querían dar un puesto en una provincia de segunda pero como Irene es muy digna pues lo rechazó y eso supuso su veto definitivo lo que ha dado inicio a esta presión por parte de los sectores morados que parece que no está cerca de cesar. Vamos que ahora mismo a Yolanda le están aplicando la tortura de la gota malaya es decir que los rebeldes de Galapagar van lanzando queja tras queja tras queja tras queja tras queja poco a poco y en cualquier medio a su alcance. Así por ejemplo Pablemos lo traía en su entrevista semanal en RAC1 y luego lo colgaba en su Twitter. Me cuesta mucho separar lo personal de lo político y lo he visto sufrir mucho a Irene en estos años. Yo creo que a nivel político el veto de Yolanda es un terrible error y creo que es algo que puede hacer daño electoralmente a un espacio político que es imprescindible para que no gobierne el PP con Vox quedan todavía ocho días yo sé que incluso en el entorno de Yolanda Díaz hay muchos sectores que le están diciendo te has pasado esto es un error político o sea el otro día Willy Beleta reportero de Canal Red estaba en el acto de presentación de Sumar y preguntaba allí a la gente y digamos como los más entusiastas del partido de Yolanda estaban diciendo no compartimos esta decisión así que los yolandistas más entusiastas no comparten la decisión de verdad de la buena Pablo vamos a ver ese desenfrenado entusiasmo que captó el reportero de Canal Cringe digamos que esperanzada más que ilusionada y me parece que hay una situación rara si no ilusionamos si no movilizamos da igual este acuerdo porque es probable que los bárbaros pasen por encima de nosotros hay algunos puntos por aclarar unos puntos negros como por ejemplo que programa lleva Sumar la composición real de las listas que creo que se ha hablado más de puestos que de programa la gente la veo a puntísimo de explotar de indignación aunque lo más probable es que Pablo Iglesias se refiriese de forma específica a estos dos notas de aquí Sumar para mí creo que es la confluencia de todas esas fuerzas de la izquierda que tienen que entenderse que tienen que estar unidas que no tiene que haber ningún tipo de diferencia ni ningún tipo de veto para que podamos todos unidos pues hacer fuerza y llegar al gobierno yo creo que eso se tiene que arreglar cuanto antes mejor son a nivel político y a nivel moral bastante no desagradecido pero no es bonito me parece que es bastante sucio tirar todo por tierra por el hecho de que haya tenido un escándalo que todas las personas de izquierda sabemos que es un montaje mediático tras estas durísimas e impresionantes imágenes no cabe duda alguna de que hay cientos sino miles de entusiastas de Sumar en contra del veto a Irene Montero les hemos podido ver desesperados enfurecidos al borde del llanto a puntito de empezar a quemar contenedores en señal de protesta o sea fijaros hasta que punto están desesperados por meter a Irene en alguna lista sea como sea que hasta han tenido que recurrir a Iván Redondo que para los que no os acordéis es ese tío que le hacía las estrategias a Pedro Sánchez hasta que dejó de serle útil Sumar no puede ser vetar ¿de verdad alguien piensa que se está integrando a Unidas Podemos? la sensación que se traslada es que se les está humillando ese es un elemento que Sumar va a tener que analizar en los sondeos ¿de verdad se integra a Unidas Podemos sin Irene Montero? sin el apoyo de Pablo Iglesias sin el apoyo de Pablo Echenique y en mi opinión es un error porque además le dan a la derecha un argumento que es echarle a Irene Montero a la cara estas seis semanas y como veis las primeras sondeos porque puede agudizarse tienes un 58% casi un 60% de electores que quieren repetir con Sumar viniendo de Unidas Podemos viniendo del Podemos en concreto pero tienes ya un 20% que se va al Partido Socialista y lo más importante para que todo el mundo entienda sobre todo esta superioridad de la derecha tan aplastante cristalino Iván Redondo wow muy cristalino Pablo Iván Redondo una pasada me hace gracia como van haciendo cherry picking por donde pueden para intentar articular la narrativa de que Irene Montero es hiper necesaria para Sumar ya te digo mañana aparece Jiménez Dos Santos diciendo que Yolanda Díaz ha cometido un error político imperdonable dejando fuera a Irene Montero de las listas de Sumar y estos te sacan el corte en Canal Red lo que sea por conseguir un escaño para la emperatriz Montero y claro el coñazo que están dando desde la parte de Podemita no solo hace las delicias de la calvocracia también el resto del sector del periodismo está bastante expectante porque hay que reconocerlo es un salseo muy 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 guapo a Fernanda y UTBH le gusta el salseo hombre solo faltaba y claro que a vez que tienen la oportunidad de preguntarle algo a Yolanda Díaz pues siempre le preguntan por Irene Montero y Yolanda Díaz sigue en sus 13 y se niega a contestar mirad si no este clip donde rechaza hasta en 5 ocasiones responder cualquier pregunta que tenga que ver con la actual ministra de igualdad Podemos está diciendo que espera que sumar reflexión y todavía haya tiempo para que se pueda levantar el veto a Irene Montero y pueda ir en las listas eso es posible lo que le quiero decir es que España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho lo hemos hecho por nuestro país quiero dar las gracias a todas las formaciones políticas por su generosidad España lo que está esperando es que hablemos de sus problemas el resto creo que no tiene demasiado interés ministra solo para entender lo que ha ocurrido estas semanas ¿por qué Irene Montero no tiene un lugar en las listas de salida y yo no ve la arrancar he contestado a esta pregunta permítame que insista esta mañana Pablo Iglesias decía en la radio que el hecho de que Irene Montero no vaya a las listas es un error un tremendo error político y que todavía hay tiempo para cambiarlo doy por reproducida esta respuesta y en la primera de las cuestiones que me formulaba vuelvo a decir lo mismo España nos está esperando y quiere que hablemos de sus problemas por sus respuestas anteriores entiendo que el debate sobre Irene Montero está completamente cerrado quería que nos lo dijera explícitamente pero de la sensación de que de que no lo quiere decir queríamos que una valoración de el debate está cerrado para ya pasar a abordar los problemas que es lo que está queriendo la gente agradezco sus preguntas y doy por reproducida la segunda de sus cuestiones si España está esperando que hables de sus problemas y todas estas cosas pero España también es un poco la vieja del visillo y a España entiendo que también le gustaría que interpelases directamente a esas acusaciones y ese señalamiento que se están haciendo desde sectores podemitas donde después de haberse integrado en una coalición donde tú ahora mismo eres la candidata se te está señalando y se te está criticando día sí día también a España creo que también le gustaría escuchar las explicaciones que tengas que dar al respecto aunque como es una política habilidosa pues probablemente no entre en este juego lástima que me da pero bueno a todos estos periodistas bien hecho seguid ahí seguid preguntando no paréis pero ojo que mientras Podemos desaparecía y pasaba la historia de España en el PSOE también están teniendo sus problemas con las listas electorales que después de las últimas elecciones el PSOE también está un poquito tocadito y es que efectivamente Antonio no atraviesa uno de sus mejores momentos y tras la castaña de las municipales y autonómicas se lanzó de cabeza a las generales no solo fastidiando los planes a su izquierda y haciendo que Yolanda Díaz pues tuviese que pisar el acelerador sino que cundió el pánico dentro del propio Partido Socialista Obrero Español porque al parecer por lo visto eso de ver por directo que te quitan el puesto porque tu jefe es un inútil no debe de molar nada así que normal que haya cierto resquemor y claro lo de andar toqueteando las listas generales pues aún genera más malestar tanto que todos los candidatos de Ávila al Congreso y Senado renunciaron en bloque cuando Antonio metió mano en los puestos pero ojo que no se quedó aquí la cosa y se produjo una disputa por el primer puesto de Toledo entre Ferraz y el PSOE de Castilla-La Mancha ese que maneja Emiliano García Page que es uno de los principales competidores de Antonio y es que con estas y otras movidas como colocar a dedo en puestos de salida a 14 ministros varios altos cargos y recuperar tanto a Carmen Calvo como a Ábalos que es el guapo de la Moncloa se plantó en el Comité Federal del PSOE que se celebró el sábado para soltar lo siguiente De nuestra victoria va a depender lo que ha dicho antes la presidenta del Comité Federal el avance o no de España y lo primero que quiero deciros es que la victoria es posible Venimos de unas elecciones municipales y autonómicas donde se ha producido como os he dicho antes un significativo avance institucional de las fuerzas conservadoras y las principales razones son conocidas se han dicho en muchísimos medios de comunicación ha habido una concentración del voto conservador en torno a solo dos fuerzas políticas y una fuerte dispersión del voto a nuestra izquierda El acuerdo anunciado ayer por distintas fuerzas políticas a nuestra izquierda es una noticia más que positiva porque la unidad es la primera muestra de responsabilidad porque evita dispersar inútilmente energías pero que no deben hacernos perder de vista que la gran responsabilidad sobre lo que suceda el próximo 23 de julio recae sobre nosotros y nosotras sobre los socialistas Para que el progreso se imponga sobre el retroceso la primera condición es que el partido socialista salga unido valiente y potente Valiente unido y potente como le salga a él de su conciencia en especial de la que le cuelga del lado izquierdo De hecho está tan unido al partido que ya se abren las quinielas para ver quién le va a suceder porque a ver qué excusa pone el 23 de julio cuando se estampe también en las generales Y es que ante el más que posible descalabro algunos pues ya están mostrando interés en suceder a Antonio que ya va siendo hora Por un lado tenemos a Pilar Alegría que es la actual ministra de educación y que está vista como una continuadora del sanchismo y por otro lado está el gran Pachi López una figura que sería una especie de presidente de transición aunque si lo dejan al mando del partido socialista nos esperan tardes de gloria gente Así que viendo cómo están las cosas y que los varones que aún tienen poder pues no se dejarán caer por el evento normal que los asistentes del comité tuvieran estas caras Grábales las caras las caras Madre mía todos estos lo tienen de corbata por lo que les pueda pasar después del 23 de julio Ay amigos se vienen días de gloria Qué complicada están las cosas con la izquierda de nuestro país Piensan tanto en nosotros y nuestras preocupaciones que hay verdaderas peleas a cara de perro por conseguir un puesto de salida con el que puedan lanzarse a arreglar los problemas que tenemos los españoles en nuestro día a día altruismo en estado puro Soy un tío blancoetero dale like si te ha gustado el vídeo compartir y suscribiros al canal Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias sugerencias tuits episodios instagrams tiktoks a los que queréis que reaccione ahí abajo está Quiero dar las gracias a la gente que me apoya quiero dar las gracias a la gente que me sigue a los que estáis suscritos al canal a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancle atado al tobillo quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí a los que me apoyáis por Paypal a los que me apoyáis por Patreon a mis privilegiados opresores machirulos señoros y otros tíos blancos hetero no podría hacer esto sin vosotros es para mí un placer estar aquí todos los días hablandoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor representando a la calvocracia asertiva y nada más eso es todo un honor un saludo y hasta otra